El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, partió rumbo a Roma. En aproximadamente una hora y media, más o menos, estará llegando a Roma porque hace una escala primero en Madrid. Salió el día de ayer. El sábado será investido como el primer cardenal paraguayo. Clara, nos cuenta más al respecto. Adelante, Clarita. Y obviamente, Menche, hay muchísima emoción en torno a este evento tan importante. Hay que comentar también que él fue acompañado por una comitiva y se aguarda también incluso la presencia de más personas ya para este sábado. Y el domingo, Menche, ya él va a oficiar su primera misa como cardenal. Esto lo va a hacer también ante la presencia de muchos paraguayos, lo va a hacer en castellano. Y antes del viaje, para contar un poco la anécdota también, él se preparó. Hay que decir que incluso pidió estar unas horas a sola. Él pasó la noche en su casa paterna del barrio Santísima Trinidad de Asunción. Y bueno, él pidió estar este tiempo a solas, como siempre fue bastante humilde, sereno. Quiso mantener, digamos, ese espíritu para poder viajar atendiendo a que obviamente es un título muy importante el que va a recibir. Y de esta forma también espera que la gente se pueda sumar a ver esta transmisión también, Menche. Y por supuesto también estar, decía él, en oración. Pero escuchemos lo que hoy decía Fabiola Ayala, contando un poco todo lo que están preparando. Allí hay, por supuesto, la invitación que hace a la gente también. La colectividad se está preparando. De hecho, que están moviendo bastante la gente de la Embajada del Paraguay ante la Santa Sede. Porque tenemos dos embajadas. Tenemos la Embajada ante la República Italiana y también la Embajada ante la Santa Sede. Y esta es la que le corresponde más, es la Santa Sede, porque atendiendo que la actividad es totalmente eclesial, ciertamente. Y la que tenemos la actividad principal, que es la del consistorio, el día sábado 27, en donde él va a ser creado cardenal. Y ya celebra su primera misa como cardenal el día domingo, con toda la comunidad de paraguayos residentes aquí en Roma y también los otros paraguayos que llegan desde las distintas ciudades de Italia. Esta misa va a ser muy significativa porque va a ser justamente en español, en español paraguayo. Y va a ser celebrada por él, va a ser la primera y va a ser en la Chiesa del Yesú, que se llama así, a las 8 de la mañana. En Roma siempre. Bueno, ya le confirmamos a nuestra querida teleaudiencia que Telefuturo va a estar transmitiendo en vivo y en directo esta ceremonia tan importante cuando el Papa Francisco invista al primer cardenal paraguayo, Monseñor Adalberto Martínez. A partir de las 10 de la mañana, entonces, a continuación de la lupa, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo esta importante ceremonia. Y el día domingo, ya como un agregado nada más, ya lo decía la periodista, va a oficiar su primera misa, por supuesto, allá en el Vaticano como cardenal Monseñor Adalberto Martínez.